Bienvenidos a todos aquí a la cobertura que estamos realizando desde Color Comunitaria en La Térmica, al lado de la Diputación de Málaga. Hoy contamos con diversas asociaciones que van a venir a hablarnos de su labor. Para empezar, contamos con la compañera Rocío Capilla, que es técnica del Área de Innovación Social y Participación Ciudadana de Arrabal. Bienvenida, Rocío. Muchas gracias. Queríamos saber, así de forma breve, resumida, ¿a qué se dedica vuestra asociación? Bueno, decirnos o explicar en breves palabras a qué nos dedicamos, lo voy a resumir con el objetivo que nosotros llevamos a cabo y cumplimos. Intentamos favorecer a través de diferentes iniciativas la inclusión de los colectivos más vulnerables. Ahí entra proyectos tanto de empleo, de formación, de emprendimiento social, de nuevas tecnologías y un sin par. Como bien nos comenta Rocío, la asociación no solo tiene un objetivo, una sola actividad. Entonces, hoy queremos centrarnos en la que traéis aquí. ¿Cuál es el proyecto principal que comunicáis desde aquí, desde la carpa de Tecnosocial? Pues como he comentado antes, Arrabal apuesta también por las nuevas tecnologías, la digitalización y acercar ese proceso a los colectivos que no tienen tanto acceso. Por eso nosotros desempeñamos varios proyectos, entre ellos el proyecto Guadalinfo, el punto bueno en concreto, donde pretende acercar las nuevas tecnologías, las competencias digitales a los diferentes colectivos. En concreto, en esta ocasión estamos trabajando con colectivos de mayores, aunque aquí abarca todo tipo de colectivos que tengan más fuerte esa brecha digital. Y lo que intentamos es, a través de formaciones y de diferentes iniciativas, introducirles esas nociones para que se puedan defender y que tengan una mejor calidad de vida, especialmente para las personas mayores. Muy bien, Recio, muchísimas gracias por destacarnos y desarrollarnos de qué va justo la iniciativa que explicáis hoy. Y nos encantaría saber si te ha dado tiempo a conocer un poquito el resto de asociaciones y si nos puedes destacar otro proyecto que te haya llamado la atención. Sí, no ha dado tiempo porque estamos muy temprano visitando tanto entidades sociales como las empresas que están dentro de las instalaciones de la térmica. Y sí es verdad que me han llamado mucho la atención las nuevas tecnologías, tanto la administración pública, los estanques que están expuestos dentro de las instalaciones, como determinadas empresas relacionadas con las personas mayores, lógicamente, el equipamiento que tienen y la innovación que están aportando y apostando para mejorar esa calidad de vida que hemos dicho antes para estos colectivos. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Y vamos a seguir conociendo poco a poco el resto de asociaciones, viendo qué proyectos están exponiendo hoy y animándoos a venir para aprender sobre ellos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.